hola amigos mi nombre es Barca y en esta ocasión vamos a hablar sobre o más bien vamos a continuar con nuestra pequeña aplicación nuestro pequeño editor de texto o nuestro text editor lo siguiente que vamos a hacer es programar el botón save anteriormente lo que hicimos fue programar el botón save app ahora vamos a programar el botón save para ello nos vamos a action editor y action save voy a expandir un poco acá para que se observe mejor action save right click o clic derecho go to slow trigger una vez acá lo que haremos será simplemente preguntar si el archivo secure file este que está acá está vacío entonces guardaremos como de lo contrario simplemente guardaremos entonces si cure file is empty entonces guardaremos como para ello nos vamos a con action save as trigger esto lo que da simplemente mandará a llamar a la función on action say apps un slot puede funcionar como una función también de lo contrario entonces si no está vacío guardaremos save file mandaremos a llamar a esta función y esta hará lo que hace normalmente y listo y damos correr y como ven vamos a probar si se guarda normalmente como por los momentos el archivo o el curve file está vacío entonces al darle guardar nos mandará a guardar como al dar save test 2 y al darle save reemplazaremos y guardaremos pero al editar de nuevo y al darle save no nos volverá a preguntar ya que el file ya no está vacío lo siguiente que debemos hacer es programar el botón open y el botón new pero creo que por hoy solo programamos el botón open ya que no tenemos mucho tiempo entonces nos vamos al text editor UI y nos vamos al action open y decimos go to slot trigger ok y lo siguiente que haremos será será eh diremos esto si may be save entonces eh escribiremos el archivo qstream filename say será igual qfile dialog o ok no en vale tendremos como parent este el caption o el título sería text editor guión open file y finalmente tendríamos el directorio raíz o el directorio que normalmente vamos a utilizar sería un caso home luis document y los filtros que anteriormente los usamos en el get safe file que está por acá es básicamente esto mismo eso es que solo lo voy a copiar y pegar listo esto hará que se abra el archivo y ahora lo queremos es preguntar si file name is empty si file name is not empty entonces load file o abriremos el archivo para ello nos vamos a haremos lo siguiente un segundo haremos lo siguiente vamos a poner acá una llave diremos que file 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 name y de esta manera creamos un nuevo archivo un nuevo qfile lo siguiente será preguntar si podemos abrirlo en modo de lectura el archivo y de esta manera si y de esta manera que el archivo el archivo el archivo y si vamos a abrirlo en modo de escritura, entonces, simplemente lo que haremos será que nuestro ui.plaintextedit sería ui.plaintext, contendría el file, read all, de esta manera pasaremos todo lo que contenga el archivo a nuestro plaintextedit, si no podemos abrirlo, en una escritura, simplemente mandaremos un warning, y para eso mandamos un message box, que nos enviará nuestro warning, recuerden que este debe ser en minúscula y no en mayúscula, ya que si usan el que es mayúscula es para otra cosa, el parent sería este, el título sería, application, o texteditor, y lo que iría en nuestro texto, vamos a ponerlo en translatable, o traducible, cannot read file vamos a decir, file por ciento uno, que significaría el argumento uno, coma, o perdón, punto, fleca n y diríamos error, dos puntos, por ciento dos lo siguiente que haremos será pasar los argumentos, argumento uno, sería igual a el file name y argumento dos sería el error o el file error string y simplemente y ahora si debemos probar nuestro código may be safe, pues no declaramos si, no hemos hecho esta función aún bueno, vamos a crearla en nuestro archivo punto h y lo decimos entonces aquí void oh, boot perdón ya que retornará un boot may be safe nos vamos a la función y presionamos al enter y agregamos la definición al lector texto y ahora que hecho esto, eh, simplemente preguntamos si nuestro archivo ha sido modificado en dependencia de esto y como sabemos si ha sido modificado bueno, eh... para ello vamos a hacer lo siguiente un segundo para los momentos vamos a preguntar simplemente si nuestro text edit nuestro plaintextedit ui plaintextedit document es modifide entonces mandaremos un q message box en este caso lo que voy a hacer primero es declarar una variable standardButton return igual a q message box warn this que sería el paren el titulo que sería text editor y el texto que sería el documento has been modified do you want to save your changes eso significa que el documento ha sido modificado desea cambiar los cambios y luego esto lo traduciremos ops déjame ver aqui un pequeño rojo ya que debemos traducirlo y los botones que retornaremos serán los siguientes q message box eeeh save o retornamos yes ahora lo que queremos será preguntar si rep es equal to q message box eeeh eeeh entonces lo que queremos es guardar nuestro archivo save file perdón 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 no es este es un action save trigger ahora si de lo contrario si no hace a guardar nuestro archivo si de lo contrario si fue cancel else if red equal q message box cancel lo que haremos será simplemente eh retornar sin guardar nada y sin eh abrir el archivo si no ocurre nada de lo anterior entonces simplemente abriremos el archivo open file eeeh retorn true déjame ver si aquí aquí sería retorn false este 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 seguro no 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 retorn creo que sería mejor un void no 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 as es retornar veamos entonces donde esta OpenFA aquí OpenReader al abrir nuestro archivo preguntamos si el archivo fue guardado o si el archivo debe ser guardado entonces aquí creo que sería mejor un archivo y presionamos acá para que sea archivo también entonces esto aquí sería archivo save trigger acá sería return ok lo que vamos a hacer ahora será que tenemos que return false pero también tenemos que esto tenemos que pasarlo a boot y aquí presionamos este botoncito y aplicaremos los cambios no hemos hecho esto lo que vamos a hacer ahora es también le aplicaremos los cambios al action save de esta manera sabremos si se guardó correctamente y también haremos lo mismo para save as y para save file también de esta manera todos ellos retornaron un boot por lo tanto vamos a comenzar a retornar valores entonces en save as aquí retornaremos lo que retorna save file return save file y si el archivo estuvo vacío entonces retornamos false acá diríamos que si ocurre esto retornaremos true y si ocurre esto retornaremos false por lo tanto aquí podemos retornar esto de acá return on action y acá simplemente retornamos true en save as en save trigger aquí retornamos return on action save as y retorn save file y listo probemos ahora probemos ahora y el preset funciona bien abrimos probemos con test 2 voy a editar esto voy a eliminar esto de acá voy a abrir de nuevo save e open y el documento ha sido no aplicado y cuando aquí hay un pequeño error mmm decimos que si y vamos a abrirlo de nuevo para ver si lo sacamos de save set result mmm ok si vamos a vamos a empezarlo con esto vamos a abrir de nuevo para ver y si los cambios han sido realizados para comprobarlo vamos a abrir otro archivo por ejemplo test que dice hello y al abrir otro por ejemplo test 2 dice lo que teníamos antes ehh vamos a probar que pasa si damos cancel open y damos cancel no ocurre nada open damos que si y damos cancel de nuevo tampoco ocurre nada open decimos que no y nos permite abrir un archivo sin darle cancel sin darle cancel ahora mmm con esto hemos terminado nuestro proyecto bueno mi nombre es sus becas espero que les haya gustado no olviden compartir no olviden comentar y si hacen algún hacer alguna donación lo pueden hacer mediante la página web que aparecerá en los comentarios que es básicamente negatronica videos una página web que se hizo en google sites muchas gracias